¿Qué preocupa el escenario? Y que más allá de algunas dificultades de coyuntura, en el mediano plazo lo vamos a resolver sin dificultad. De tratar de ordenar el gasto, yo he planteado durante la campaña electoral y quiero ratificarlo también en el presupuesto que vamos a discutir antes del fin de año en las cámaras, que haya una mayor prioridad para la inversión pública, para la obra pública, para el área vial fundamentalmente. Así que este, que va a ser un presupuesto de transición, todavía no lo va a reflejar en su totalidad, por lo menos mi objetivo, pero ya va a ir marcando esa tendencia. Vamos a ordenar, obviamente, manteniendo las prioridades, que son prioridades de nuestra gestión y que no se van a alterar, que tienen que ver con la educación pública, con la salud, con la seguridad. Pero en ese marco vamos a tratar de ir ajustando algunas cosas o ordenando algunas cosas para poder destinar más recursos a las áreas de obra pública, para destinar también más recursos al Ministerio de la Producción, porque hemos planteado que queremos un ministerio muy proactivo y que esté al lado de los productores, de los empresarios de toda la provincia, sobre todo en esta etapa, en este año que va a ser de dificultades para el sector productivo. Así que seguro que el proyecto de presupuesto que vamos a discutir va a ya estar orientado en esa dirección. ¿Cómo va a continuar desde su gestión los reclamos por la coparticipación nacional? Bueno, lógicamente que vamos a mantener ese planteo con firmeza y estoy seguro que el próximo gobierno nacional, cualquiera sea el presidente, va a tener en cuenta estos planteos. Hemos escuchado a todos los candidatos a presidente que han llegado a Santa Fe, que van a trabajar, dicen, codo a codo con el gobernador. Así que esperamos que estas promesas de campaña se cumplan y que realmente sea así, porque necesitamos la presencia del gobierno nacional con recursos, con obras de infraestructura, con obras que están pendientes desde hace muchos años, como el puente entre Santa Fe y Santo Tomé, entre otros, con la presencia de fuerzas federales, con la justicia federal. Bueno, necesitamos un trabajo conjunto, como cualquier otra provincia.